Mr. Tempo y del amigo personal, Nathanael Cano. ¡Wow! Oye, mi querido Pierre, ¿qué pasó con las giras de Mr. Tempo? ¿Qué pasó con sus conferencias de prensa? ¿Qué pasó con los conciertos que había llenado en Argentina? ¿Qué pasó con el estadio que tenía lleno en España? El Auditorio Nacional de México. Sus conciertos como que ya no se vendieron. ¿Qué pasó con un payasito Tempo? Pues claramente ya se le acabó el show. Ahora sí ya se le destapó, como dicen, ya se le destapó la verdad. Y ahora sí tiene que ir a buscar a unirse ahora a otro tipo de gente. ¡Qué peor mano ahí no ha ido a poder a caer! Porque sinceramente a peor mano no ha ido a poder a caer. ¡Qué triste que tenga que ir ahora a buscar a la gente como Nathanael Cano y al otro cantante que la verdad ni hablar! No, ese Ovi es un naco, son unos corrientes vulgares. ¿Qué hace Mr. Tempo en Miami? ¿Sabes por qué Mr. Tempo anda allá, mi querido Pierre? Él es muy astuto. Yo no sé quién está aconsejando a Mr. Tempo. Yo no sé. Pero él claramente en su cara le dice, Yo como gratis, ¡qué vergüenza a todos los artistas, todos los reporteros, todos los que van a tragar gratis borrego por querer tener un plato de borrego gratis y una margarita gratis. En una charola, encima en una charola de la cárcel, porque son charolas de la cárcel, de fierro, todo, ni siquiera en un plato bien adornado. ¡Qué triste! Y tú estás haciendo una investigación que muchos reporteros van a tragar gratis ahí, que van a comer gratis y le sacan notas lavándole la imagen a Mr. Tempo. Cuidadito reporteros, no anden yendo a tragar gratis borrego, porque esto se puede destapar en cualquier momento. Pero mira, Nathanael Cano, mira Mr. Tempo, él se fue a Miami para que a él le sigan preguntando de chiquis, para que a él sigan diciéndole de chiquis y que cómo está la relación con chiquis. Mira, ahorita, con lo que salió en la revista TV Notas, a nadie le importa ya a Mr. Tempo ni chiquis ni si le bajó los calzones o no le bajó los calzones. A nadie le importa ya eso, lo que salió hoy es lo más fuerte, ese ojo del huracán que se encuentra chiquis es lo más peor. Pues mira, vamos a poner el video de este mequetrefe patán del Nathanael, porque se conectó con él vía llamada. Y ahora Mr. Tempo, según va a abrir un restaurante en Miami, para que vayan todos los famosos a comer gratis. Que te paguen, Mr. Tempo. Adelante, señorita directora, con el video, por favor. Y yo como gratis siempre. No, 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 no. No, 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 no. Para abrir un restaurante aquí el mamabicho. Mira, ahí mero, ahí mero, ahí mero, segundo piso, todo a la esquina. Ah, y por la noche, Nano, Nano en la discoteca por la noche rompiendo. Va a ser un bar con discos. Dice que ahí tenemos ya el restaurante, malhorror. No, ahí van a tener el stage. Les voy a poner un pinche stage. Dice que nos va a poner en la discoteca el nombre de nosotros. Los promotores que son, que aquí en Miami la gente quiere fiesta. Aquí en Miami todos los bares tú vas y no te dejan entrar. No te dejan entrar. Puedo entrar, está lleno. Y tú ves la gente afuera esperando a que salga el ambiente solo. Y tú abres eso ahí. Esto aquí, papi, te lo juro. Y yo tengo la gente que, yo tengo un pala que es el más duro poniendo música. Que es el nano, los sábados aquí, nano, los sábados ahí. Esto el mundo va para ahí. Y yo usé las papi. Ahí mismo es. Mi intertempo lo ponemos en Google para que la gente sepa que ya está puesto en Google. Lo ponemos en Google y vamos a hacer las fiestas que es. Y yo lo vi viviendo en el piso 30. Aquí vive, aquí vive. Oye, mi querido Pierre. Ahí se comprueba lo que dijo Carolina Herrera. El dinero no tiene nada que ver con la clase. Podrán vivir en el 57 pisos ahí en Miami. Pero lo naco y lo corriente al lobby, al Mr. Tempo, al Nathanael. Nadie se lo puede quitar. Él dice, ay sí, que dice que le va a poner nuestro nombre al restaurante. Y que les voy a poner un stage. Y él sigue ahí Mr. Tempo con su bolsita. O sea, ¿qué es lo que quiere Mr. Tempo, mi querido Pierre? Yo no sé tú qué opinas de este señor. Yo la verdad es que a dónde quieren llegar. A dar a comer a todos los de Rancho Humildes. Eso es lo que van a dar. Irse en cuatro días, se van a ir a la quiebra. Claramente va a ser un bar de nacos. ¿Por qué? Primero que todo, el tipo de gente que arrastra es ese tipo de gente. Pura gente que no le dan a su cosita. Ahí están. Y para llevar a su demás gente. Y aprovecharse de Mr. Tempo. Cuando menos se den cuenta, ya están cerrados otra vez. Porque Mr. Tempo, no creas que toda la vida va a ser Mr. Tempo. Mr. Tempo va a estar atado de manos. En quiebra y con bancarrota. Si no se acuerdan de mí. Exacto. Tú ya lo dijiste muchas veces. Pero date cuenta cómo Chiquis ya no le sirvió el juego a Mr. Tempo. Cómo Chiquis lo enterró y le cortó la cabeza. Porque diría, Chiquis, no, 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 no. De mí no te vas a aprovechar. De mí no te vas a colgar. Porque vamos a ser honestos y vamos a ver las cosas como son. Chiquis ha sufrido. Chiquis ha batallado. Chiquis ha luchado por esa carrera. A su madre le costó. Mira, mi querido Pierre. Ellos vienen desde Long Beach. Don Pedro Piscaba en Becker Field. Son una familia que han luchado. Que han salido desde abajo. Y Mr. Tempo pensó que él iba a llegar así fácil. A gritar que le bajó los calzones a Chiquis. Y que un tequila y que no sé qué. No, Mr. Tempo. No es tan fácil. Y ahora quiere unirse con el naco de Nathanael. Para que según un restaurante y que no sé qué. Y la verdad, yo creo que este restaurante. ¿Saben cómo le deberían de llamar? Y quiero escuchar la opinión del público. Por favor, que le llamen el restaurante El Circo. El Circo. Porque todos los payasos que van a comer ahí de gratis. Para lavarle la bota a Mr. Tempo. Debería de llamar restaurante El Circo. Mira, Mr. Tempo. Te estamos dando una idea. Te estamos dando una idea para que tenga rating. Y para que la gente vaya a comer, mi querido Pierre. Es mejor que se llame El Circo. El restaurante. Porque es un payaso, Mr. Tempo. ¿Qué ando haciendo él en los Grammys? Si él ni canta, ni actúa, ni compone, ni nada. Nomás para ir a hacerse una imagen que no pinta nada. A dársela de importante. A dársela que él sí pueda ir a los Grammys. Yo también he ido a los Grammys, Mr. Tempo. Así que ni vengas a darla. Y encima me he sentado al costado del esposo de Gloria Estefan. Y mira, ahí delante. Y estaba el baño a mi lado. Así que Mr. Tempo no te la vas a dar. Es triste, porque te esperas no estar. Si no, te quedas muy lejos. Queridos amigos del Precio de la Fama. No lo entrevisten. No lo entrevisten. Sus publicistas ponen. Ay, que la gran celebridad Mr. Tempo. Y que no sé qué está bien. Eres empresario. Empresario es una cosa. Y ser artista es otra. Y ser artista es otra.